Este episodio es producido por el PADE Internacional en Dirección de Marketing Digital y Comercio Electrónico, el Diploma en Marketing Digital y la Maestría en Marketing de ESAN. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Pasión por el Marketing. En esta oportunidad tenemos al señor Marco Lupú Campos como invitado especial para que nos hable acerca de cómo se gestionan las crisis en las redes sociales. Una pequeña introducción de Marco. Marco es MBA por la Universidad Tarapacá de Chile, es magíster en Dirección de Comunicación por la UPC, se ha desempeñado como gerente de comunicaciones en la Contraloría General de la República, ha sido consultor de Chirinos y Salinas y Asociados, editor de economía en el diario La República y analista de economía de los diarios Expreso y El Peruano. Actualmente es fundador, director general y gerente general de Lupú y Asociados, una empresa dedicada a trabajar temas de lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias Marco por tu participación y quisiera iniciar esta conversación con una pregunta básica, ¿no? ¿Qué es una crisis en redes sociales? Gracias Marco, bienvenido. Hola Sergio, muchas gracias y encantado de estar en tu programa, claro que sí. En realidad empezamos un poquito más atrás entendiendo qué es una crisis, ¿no? Una crisis es todo acontecimiento que puede poner en riesgo a la empresa, ¿de acuerdo? Y te digo esto, la empresa, recalco esto porque no solamente las empresas tienen crisis, las personas tienen crisis, los países tienen crisis, por ejemplo, una persona que tiene una crisis puede ser que está manejando tu carro y yo no quiera, chocas o tienes un accidente y estás en medio de una crisis, ¿no? Quedarte sin empleo también para una persona es una crisis. Para las empresas las crisis vienen de diversas índoles, por ejemplo, bajas ventas, te quieren comprar la empresa o finalmente tienes algunos problemas con la legislación, ¿no? O se incendia la fábrica en todo el verso que pueda pasar. Y los países también afrontan crisis, por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema del fenómeno del niño. O sea, empecemos pensando que nadie está libre de una crisis, el tema está en cómo gestionarla, ¿no? Importante también entender que las crisis son únicas para cada persona, ¿no? Entonces es importante conocer qué hay detrás de estas crisis para, con el manejo de algunas herramientas claves, tratar de contenerlas en su fase expansiva y idealmente cuando recién están empezando y hay que tener un cierto entrenamiento para actuar bajo fuego cruzado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, en este escenario de, si lo traemos el tema hacia el tema de crisis en redes sociales, básicamente, ¿no? La presencia de las redes sociales ha cambiado radicalmente el escenario de las crisis, ¿no? Otra consideración importante es que el Internet es una fuente de comunicación e información viva, que crece de manera exponencial, ¿no? Google cada minuto ofrece alrededor de dos millones de búsquedas aproximadamente, ¿no? Y además que el contenido se vuelve viral, ¿no? Se puede transformar un mensaje poderosamente, sea positivo o negativo, de manera rápida, ¿no? Entonces, cuando se difunde información en Internet, ¿no? En muchas ocasiones la potencial propagación de esta información a veces ya no puede ser contenida si está en una fase muy grande, ¿no? Entendamos que estamos en el mundo de que actualmente todos somos periodistas, ¿de acuerdo? O sea, todos tienen un teléfono, todos tienen un smartphone. Entonces, bajo ese teléfono, todos, cuando ocurre un incidente, muchas veces lo que hacen las personas es grabar ese incidente, ese choque, ese problema, ese accidente. Y en muchas de esas ocasiones lo suben a sus redes sociales y esto a su vez también es tomado por los propios medios de comunicación y el tema comienza a viralizarse, ¿de acuerdo? ¿Se entiende un poco lo que es el tema vinculado al tema de online o redes sociales, Sergio? Sí, sí, claro, claro. Claro, te entendí perfectamente porque al final lo que está haciendo las redes sociales, pues, es darle un mayor alcance a la noticia, ¿no? Un mayor alcance al evento que tú bien mencionas. Y estos eventos muchas veces se difunden, y creo no equivocarme, corrígeme, por favor, porque tú eres el experto, con mucha información que no es real, ¿no? Y al final eso se genera, pues, como un gran vaso de espuma, un gran vaso de espuma y lo que sale es espuma, 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 ¿no? Es lo que tiene quizás menos sabor cuando tomamos una bebida como una cerveza, por ejemplo, haciendo simplemente la analogía, ¿no? Y esa espuma, pues, trae mucha información que no es real y hay que ahondar un poquito para poder sacar la información adecuada y, por supuesto, poder responder a una situación problemática como la que acabas de mencionar. Pero si nosotros seguimos con la analogía de la cerveza, la espuma y el líquido amarillo, ¿no es cierto?, se tienen que incorporar como parte de la gestión de crisis, ¿no? Y ahí te quisiera hacer una siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las fases de una crisis empresarial, estimado Marco, no? ¿Cómo tenemos que visualizarlo para que nosotros comencemos a tomar decisiones al respecto? Claro, correcto. Las crisis, te comento un poco, yendo, a ver, siempre antes de hablar de crisis tenemos que determinar si tenemos un incidente, problema o crisis, ¿no? Por ejemplo, los bancos a cada rato y en cada momento reciben en sus webs información de que no me dio me estado de cuenta, me pasé un día y me cobraron 30 dólares más, o sea, por citarte un ejemplo, ¿no? O alguna tienda por departamentos que no entregó el pedido a tiempo, entonces hay que identificar primero si es un incidente, problema o crisis, y la gravedad va subiendo conforme va el tema, ¿no? Entonces hay que identificar primero qué es. Tal vez un incidente puede ser que lo acotas y le respondes, le pides su teléfono, sus contactos a la persona que está comentando y lo abordas mediante una llamada o un email donde le da ciertas satisfacciones acerca de lo que está pasando, ¿no? El problema ya es un tema mucho más grave y crisis es cuando ya alcanzó un tema masivo, un tema viral, un tema que ya probablemente te va a tomar un tiempo contenerlo, ¿no? A la pregunta que tú dices, ¿cuáles son las fases de la crisis, no? Una crisis es una especie de curva, ¿de acuerdo? Si vemos un cuadrante debajo de la curva, muchas ocasiones las crisis se anuncian predeterminadamente. El problema está en que no les hacemos caso en ocasiones. Entonces esta inacción termina de una u otra forma convirtiéndose en crisis. Entonces empieza con una etapa de ignición donde empieza a mostrar ciertos síntomas, ciertas informaciones o ciertos acontecimientos se van presentando, pero que la gerencia o las personas no le prestan atención. Esto empieza a crecer, a mostrar sus síntomas y despliega el impacto, ¿no? Llega un punto en que tiene una expansión, que llega un clímax y este clímax no es eterno. Este clímax tiene que, de todas maneras, declinar, ¿no? Es cuando finaliza. Ahora, esta crisis, sin duda, puedes tener varias crisis a la vez, no necesariamente una sola, ¿no? Es conforme vayas atendiendo si es que le has dado la atención debida. Un gran problema en las empresas es que muchas veces se fijan en la parte de comunicación. Cuando antes de comunicar, lo primero que tienes que hacer es un esfuerzo gerencial y operativo por tratar de solucionar el tema, ¿de acuerdo? O sea, primero operas, miras qué está pasando, qué ocurrió, das las acciones debidas internamente, operativamente, y después comunicas. No es al revés. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, muchas empresas o personas hacen al revés. Primero comunican y después recién operan, lo cual no debe ser así, ¿no? Claro, interesante lo que mencionas, Marco, sobre todo en el esquema de comunicación, ¿no? Y ahí viene una pregunta, ahí viene un comentario que se me viene a la cabeza, ¿no? Lo que tú estás mirando me parece sumamente interesante, las diferentes fases, pero me llama mucho la atención el tema de cómo debemos gestionar eficazmente los medios de comunicación, ¿no? Y acá se me viene a la cabeza muchas veces lo que está sucediendo en redes sociales. Entonces, no echémosle la culpa, pero sí por consecuencia de la gestión de las propias redes que a veces se las encargan a personas con poca experiencia para poder desenvolverse adecuadamente en momentos complicados como los que estamos conversando, ¿no? Y a veces las crisis agudizan más porque tenemos un community manager que, como te mencioné, no tiene esa experiencia adecuada para poder poner o tener la pausa primero, ¿no es cierto?, antes de responder y después responder adecuadamente para poder tratar de minimizar un poco la situación y después empezar a tomar otra decisión, ¿no? Entonces, teniendo en consideración eso y lo que te mencioné hace un momento, ¿no? Qué importante es mantener una gestión eficaz en los medios de comunicación. Me imagino que se tiene que tener voceros, ¿no es cierto?, adecuados, entrenados, para que puedan entregar la respuesta correcta en momentos complicados. Correcto, sí. Lo que comentas es muy interesante. Fíjate, en muchas ocasiones, sigamos con el ejemplo del banco, ¿no? Es que la respuesta del community es una respuesta que no es empática, es una respuesta confrontacional, es una respuesta de rechazo pero esto finalmente va a terminar acelerando la crisis. Es como si metieran más leña al fuego, más carbón al fuego, ¿no? Entonces, tenemos que tener, digamos, a personas que son los communities, los que responden en las webs, los que están atentos a la información, ¿no?, con respuestas empáticas, respuestas creíbles, respuestas, digamos, interiorizando, entendiendo el reclamo del momento que están necesitando, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que en muchas ocasiones la crisis se generó por la respuesta indebida que se dio, ¿de acuerdo? Por una persona que lamentablemente no tiene la experiencia debida para poder hacerlo, ¿no? Esos son aceleradores de la crisis que le llamamos, ¿no? Ahora, las empresas tienen que estar preparadas, sin duda, ¿no? Lo ideal es tener mapeados algunas posibles crisis que puedan tener y qué hacer frente a ellas si es que se presentan, ¿no? Hay que tener una respuesta ágil, hay que implementar rápidamente un plan, ¿no? Sin esperar si la crisis se escale o no. Esta parte también es importante. Muchas empresas ven en el momento y dicen, no, pero no tiene muchas interacciones. Ok, pero si es que probablemente no tiene en este momento, pero si vemos que la tendencia o el tema es grave y sí va a tener, hay que hacerlo rápidamente. Y aquí las primeras dos horas son críticas para el éxito, ¿no? Como tú comentabas, hay que tener un vocero, pero para poder ver cómo respondemos, ¿de acuerdo? Tú puedes responder de diversas formas, ¿no? Eso puede ser mediante un comunicado, mediante una nota de prensa, un video que puedes colgar, tener un vocero, lógicamente, como tú decías, para ir a algunos canales de televisión o prensa escrita para poder atenderlo. Digamos que es la combinación de factores. No hay una respuesta única, no hay una solución única. O puede ser una, o puede ser una combinación de varias, digamos, de varias acciones de comunicación de cara ante diversos públicos, porque acuérdate que tienes diversos públicos, ¿no? Una empresa tiene a los accionistas, tiene a sus proveedores, tiene a su público interno, tiene a la opinión pública, tiene a periodistas, tiene al gobierno, a las entidades gubernamentales. Entonces, probablemente en una crisis lo que tenemos que hacer es qué debo o cómo impacta la situación a cada uno de estos grupos de interés, qué están pensando estos grupos de interés acerca del momento que está atravesando la empresa, y qué debo decirles para tratar de calmar lo que ellos están pensando. Siempre hay que tener una mirada a nivel de grupos de interés, stakeholders, para ver cómo es que voy solucionando y cómo voy avanzando con el tema. Considerando siempre una solución operativa, gerencial primero, y posteriormente, como te decía hace un rato, comunicar después, ¿no? No, interesante lo que mencionas, Marco, porque es fundamental entender qué hacer y no hacer en una crisis, ¿no es cierto? Y más ahora que tenemos las redes sociales como un acelerador y como una herramienta que permite que estas crisis comiencen a llegar a muchísima gente. No sé si nos podrías contar a través de algunos ejemplos cuáles son los errores más frecuentes que se cometen durante la crisis. Ok. ¿Crisis te refieres como tal o crisis en redes sociales? Porque digamos que... Crisis en redes sociales, ¿no? Perdóname. En redes sociales vas a cambiar. Claro. O sea, mira, anteriormente, por ejemplo, ¿no? Cuando las redes sociales no eran muy potentes, no estaban muy potentes, y qué más, que esto también se ha evidenciado más con el tema de la pandemia, porque ahora pasamos más detrás de un smartphone, detrás de una computadora, estamos viendo, monitoreando más la información. Anteriormente uno tenía, para que se desate en crisis, tenías que esperar el noticiero de la noche, o tenías que esperar a los diarios al día siguiente, ¿no? O el programa dominical. Ahora no, ahora sucedió el hecho, y en tiempo real ya te enteras de la información por las redes sociales. y eso hace que también los noticieros sean cada dos horas o hayan canales exclusivos de televisión informativos, ¿no? Y es más, estos canales o estos medios de comunicación también tienen sus medios web donde constantemente actualizan la información. Entonces, un error es pensar que la crisis va a pasar sola, por ejemplo. No, que no hay que hacer nada porque esto va a pasar solo. No, o sea, tremendo error. Tremendo error porque la acción o inacción es lo que va a determinar la situación de la empresa a mediano y largo plazo. Es más, una crisis te puede dejar varias heridas también, ¿no? Tienes el caso de probablemente el banco más grande del Perú que dio un aporte a una política peruana, ¿de acuerdo? Y finalmente en redes sociales tuvo mucho eco la información, ¿no? Y de una u otra forma cuando publica algo siempre por ahí le hacen recordar el tema, ¿no? Son cicatrices que te deja. El tema es que el tiempo va a ir, digamos, menguando el tema dependiendo también de cómo vaya, ¿no? Otro error es que, digamos, las empresas o las personas no miden el real potencial de la expansión, como te decía. Por el momento, acuérdate que en redes sociales hay picos de sintonía, ¿no? Hay o muy temprano a las entre 8 a 10 de la mañana, de ahí hay otro pico entre 1 a 3 y ahí hay otro pico a partir de las 6 o 7 de la noche, ¿no? Entonces puede que aparezca algo a las 10 de la mañana, entonces son las 10 y 30, 10 y 40 y la empresa o la persona ve y dicen no, pero no tiene mucha interacción. Sí, pero ahorita la gente, después del almuerzo, se conecta y esto va a volar. Entonces, acató rápidamente. Hay que leer bien el potencial de expansión, cuál podría ser la real tendencia, ¿no? Otro, digamos, inconveniente de horrores es no tener las estadísticas a la mano, ¿no? Siempre hay que estar mirando, chequeando las interacciones, quiénes comentan, quiénes entran a comentar, hay que identificar el perfil de los públicos, quién está participando, si son influencers, periodistas, políticos, activistas u otros, ¿no? Otro punto es también, ¿no? Dejar, como te decía hace rato, que la crisis se va a gastar, pero hay que aplicar acciones de contención. Un punto importante también en la gestión de crisis es que en muchas ocasiones se da una respuesta, pero esta respuesta no es una respuesta oficial, no es transparente y, es más, no es empática. O sea, tenemos que tratar de entender qué es lo que están reclamando, qué es lo que están pidiendo, cuál es el origen del tema realmente, de que sean muy empáticos aquí y leer muy bien cuál es el reclamo, ¿no? Y en muchas ocasiones esta respuesta, digamos, es por cumplir básicamente. No es una respuesta, digamos, genuina, no es una respuesta que se vea que realmente la persona está pesadumbrada o sabe, pues, que cometió un error puntualmente, ¿no? Tiene ese caso también de la congresista Marta Chávez, que en estos días ha sido viral en redes y también en muchos noticieros, por este tema con el embajador Vicente Ceballos, en el que ella finalmente dijo, si me tengo que disculpar, me disculpo, dijo. Lo cual no es una respuesta genuina, ¿no? Y eso finalmente también termina acelerando la crisis o el proceso que pueda haber, ¿no? Luego lo otro es hay que continuar en un constante monitoreo, hay que estar monitoreando, monitoreando, chequeando el tema. ¿Por qué? Porque puede surgir una nueva crisis si es que no estamos muy atentos y no respondemos adecuadamente, ¿no? Claro, interesante lo que nos mencionas, Marco, porque realmente a veces comenzamos a tomar decisiones para solucionar la crisis y lo que menos estamos haciendo es solucionar la crisis, ¿no? Entonces, qué importante, dentro de lo que tú mencionas, ¿no? Saber o tener un manual, ¿no es cierto? Para poder gestionar una crisis, ¿no? Entonces, llegando a este punto, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones para la elaboración de un manual de crisis, no? Y también creo que dentro de este punto cae la pregunta de errores frecuentes, porque a veces los manuales de crisis dicen, no, esto es así, y no los hace una persona que realmente conozca y tenga la experiencia adecuada para esto. Muy bien, muy bien. Te agradezco un montón. En realidad, en el Perú son pocas las empresas que tienen un manual de crisis, por ejemplo, ¿no? Y trasladémoslo a las personas, ¿no? Si tú preguntas en el Perú cuántas personas tienen un seguro de vida, son muy pocas las personas que tienen contratado un seguro de vida. Y si tú ves el ranking de... Hay un ratio que se llama PBI versus seguro de vida, venta de PBI versus seguro de vida, ¿no? Estamos casi al último en la tabla. Nos gana todo el mundo... En América Latina, solamente le ganamos a Bolivia nada más. O sea, ¿qué quiero decirte? Que el nivel de prevención, de previsión del peruano es muy reducido y piensa que a él nunca le va a pasar. Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Por decirte, este es el tema de la pandemia. ¿Quién iba a pensar que iba a ocurrir una pandemia? ¿No? O sea, si bien está en los manuales, ¿no? Porque, por ejemplo, las entidades que fiscaliza la SBS tienen que presentar un manual de crisis, ¿no? Si es que se les cae el sistema informático, si es que ocurre un incendio en tal sitio, ¿no? Pero, de todas maneras, no tenemos interiorizado como peranos, ¿no? Ese nivel de previsión que deberíamos de tener, ¿no? Entonces, un manual de crisis es un documento de gestión que empieza, digamos, en el caso nuestro, lo que nosotros hacemos primero es juntamos a la plana gerencial para explicarle qué es una crisis, cuáles son las causas de la crisis, si es que ocurre, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, qué pasos a seguir cuando ocurre un incidente de este tipo, ¿no? Y ojo, aquí también el tema importante es siempre detrás de una crisis hay aspectos muy importantes que aprender. ¿Por qué? Porque lo ideal es que pasada la crisis, miremos hacia atrás y mejoremos nuestros procesos, mejoremos nuestros servicios, o sea, se vienen una serie de mejoras después de este tipo de problemas. O sea, siempre hay opciones para seguir mejorando, ¿no? Entonces, la elaboración del manual empieza enseñándole a los ejecutivos que es una crisis, como te decía, dándoles un taller a ellos puntualmente. Luego de eso es reuniones con las áreas, con cada área, donde cada área comenta de los riesgos actuales y potenciales que tienen. ¿Qué riesgos actuales y potenciales tienen? Luego de eso ya viene la elaboración misma del manual. ¿De acuerdo? Ya los expertos, la gente de comunicación y gestión, nos juntamos para ver qué pasa si es que ocurre esto, qué hacemos para minimizar este riesgo, cómo hacemos para tratar de semaforizar los riesgos que puedan ser inminentes, un poco probables o medianamente probables, ¿no? O si es que este riesgo podría ocurrir si es que no aplicamos tal o cual cosa, ¿no? Luego de eso, lo que ya una vez que estamos con el documento de gestión, lo presentamos a la gerencia, hay otros comentarios que lógicamente van a ir accediendo y ya este documento se deja ya para que lo puedan tener y puedan saber. Ahora, lo importante del manual es que parte de hacer una matriz, una matriz que debería ser dependiendo, podría ser semanal o quincenal. Lo que tiene que tener toda empresa es una matriz de sus riesgos. Y en esa matriz tiene que tener la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Un ejemplo es, por ejemplo, una empresa minera. Una empresa minera que no, o sea, las crisis se dan por dos motivos, básicamente. Una es por la falta de cultura ética de los mismos propietarios o dueños, ¿no? Ahí tienes el ejemplo de la leche que se vendía que no era leche, por ejemplo, ¿no? O tienes también el ejemplo de cuando no ejerces los debidos controles en los procesos. Una empresa minera, las empresas mineras generalmente contratan, no tienen contratistas. Entonces, ese contratista, por ejemplo, ocurre un accidente, ¿no? Que debió de haberlo previsto o por falta de alguna acción puntual, pero al final la responsabilidad recae en la empresa minera. Lo que debió haber hecho esta empresa minera es pedirle controles más estrictos para asegurar que el proceso vaya bien, ¿de acuerdo? Entonces, es básicamente como iría gestionando ese manual de crisis, ¿no? Interesante, Marco, la explicación que nos das acerca de la elaboración de un manual de crisis, pero me imagino que después de todas crisis también viene una post-crisis, ¿no es cierto? Y asumo, no sé, estoy pensando en voz alta, que ese manual también debe incluir los aprendizajes que nos genera cada crisis, ¿no? Cada situación. ¿Cómo tenemos que manejar esa post-crisis, Marco? ¿Cómo incorporamos esos aprendizajes para que sea parte pues de la casuística, ¿no es cierto? Que nosotros quizás debemos tener como empresas para saber cómo orientar mejor una futura respuesta. ¿Qué nos dices al respecto? Es un buen punto, Sergio, sí. Y es más, el manual se inicia mirando crisis anteriores que ha tenido la empresa. en los últimos cinco o diez años, ¿no? Porque son crisis que pueden volverse a presentar nuevamente. Entonces, el manual lo que hace es, le dice a los ejecutivos qué estamos haciendo para evitar que esa crisis nuevamente suceda. ¿Por qué? Porque si es que ya ha pasado dos o tres veces es lógico que pueda volver a ocurrir. Entonces, hay que estar ahí muy atentos al tema, ¿no? acerca de la post-crisis te comento, cuando termina el tema, cuando ya está controlado, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es evaluar cuáles fueron las causas del problema o el incidente o la crisis. O sea, la gerencia tiene que, digamos, analizar qué ocurrió, qué pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es precisamente uno tomar medidas correctivas para que esto no vuelva a suceder y aprender de la situación. O sea, no queda en que ya superamos la crisis, listo, no, ya, ok, superamos la crisis, se declara superada la crisis, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué acciones tomamos para que esa crisis y otras más también evidentemente no vuelvan a ocurrir, no vuelvan a suceder? O sea, hay que poner los candados necesarios para que esto esté seguro, ¿no? Y ya para terminar, Marco, ya para no robarte más tu tiempo, este, creo que hay algunas conclusiones importantes que podemos sacar de esta, de esta, esta pequeña conversación que estamos teniendo, ¿no? Para empezar, y se me queda muy claro, nosotros tenemos que ser preventivos como empresas, ¿no? Porque nadie esté exento a una situación problemática, crisis, ¿no? Y hoy día las crisis tienen como aliado a las redes sociales, ¿no? Y en las redes sociales, como tú lo mencionaste, este, todos nos hemos vuelto periodistas, ¿no? Entonces, no solamente es la imagen o el video, sino también los comentarios que se puedan generar o que vienen acompañadas, perdón, de esa imagen o video, ¿no? Y se comienza a generar, pues, ese manejo de noticias mal informadas que al final, pues, pueden dañar, ¿no? Aún más a cualquier marca, a cualquier tipo de empresa, ¿no? Tener gente preparada, ¿no? Como lo mencionaste, ¿no? Tener gente quizás con experiencia que sepa gestionar bien las crisis en redes sociales, que creo que es un tema importante, pero para eso también se necesita un manual, ¿no? Un manual de cómo gestionar una crisis, este, quizás en un ámbito regular y un manual en cómo gestionar una crisis en redes sociales, Marco. ¿Hay alguna diferencia al respecto? Este, a ver, si ocurre un problema, lo primero que va a salir es siempre o casi siempre en redes sociales, ¿de acuerdo? O sea, si es que ocurre un problema cotidiano, ¿no? Yo me acuerdo hace un par de años más o menos detrás de RPP en San Isidro explotó un balón de gas, explotó un, perdón, un camión que tenía balones de gas, ¿no? Y los medios y la propia empresa se enteró primero por las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente que va pasando va a tomar fotos y comenta o lo del año pasado también vía El Salvador, ¿no? Digamos que de todas maneras tenemos que tener en este mundo actual, ¿no? Una mirada muy crítica acerca de las redes sociales y eso pasa por estar monitoreando constantemente. O sea, el monitoreo constante de nuestra marca, de la empresa y de los directivos es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer qué se dice de la empresa y de los directivos en cada momento para poder tomar acción rápidamente, ¿no? El tema en redes sociales es la rapidez. O sea, tenemos que tener apuestas simpáticas, tenemos que hacer seguimiento, monitorear todos los espacios donde la empresa pueda tener alguna interacción, ¿no? Y la empatía, saber disculparse, es importantísimo, ¿no? Pero en realidad hay que entrenarse también para estas situaciones, hay que hacer escenario de qué ocurre si es que un cliente insatisfecho pone algo en redes sociales o si es que recibimos un ataque de un hater o si es que realmente, pues, si somos una empresa de servicios o somos una empresa constructora, ¿qué pasa? Te lo digo, en una construcción ¿qué pasa si es que se cae un obrero del piso 9 y se muere? O sea, todas esas cosas tenemos que preverlas y ponernos en esos escenarios y si es que ocurren, saber qué hacer y no estar esperando el momento de qué pasó para recién ponernos a pensar en ese instante qué hacer. Cuando estamos ya abrumados con las redes sociales que nos llaman los medios de comunicación, los accionistas nos llaman para pedirnos explicación, los colaboradores están también reclamar información para saber qué decir o qué hacer, ¿no? Entonces, una cosa es la preparación previa, es el momento en el que estamos listos para poder pensar y repasar y ver los escenarios y otro es el momento cuando estalló el tema y estás abrumado porque tienes que responder a diversos grupos de interés, ¿no? Claro, y ahí lo que mencionas es interesante, ¿no? Yo creo que, no sé, contrato de una conclusión más a la que llego después de escucharte ahorita es partir del escenario más pesimisto, más terrible que se pueda generar, ¿no es cierto? Los ejemplos que acabas de poner es partir de un escenario pues que tú no esperas que llegue pero puede suceder y quizás a partir de ahí empezar a construir una solución, no sé, dime, ¿estoy en lo correcto o estoy errado, Marco? Es correcto, es correcto, sí, lo ideal es, digamos, que estar no solamente en el peor escenario sino también situarte, digamos, en escenarios de baja intensidad o baja probabilidad, de mediana probabilidad o de alta probabilidad, ¿no? En eso consta el manual justo donde te da todas esas herramientas o esas miradas y precisamente hacemos un taller para que los directivos conozcan acerca de estos temas porque lógicamente ellos son administradores, abogados, expertos en finanzas, en marketing, pero que no necesariamente tienen esta mirada preventiva de la crisis, ¿no? Ahora, si le sumamos el tema online, ¿no? La solución en el tema online está en gestionar la marca online, ¿no? Un monitoreo permanente de lo que se dice la marca, de las empresas, de los líderes, hay que tener indicadores, ¿no? Del sentir de los clientes, del sentir de los consumidores, ¿qué están diciendo de mi marca? ¿Qué están diciendo de mis profesores? ¿Qué están diciendo de mis líderes, de mis gerentes? ¿O qué leyes están saliendo que pueden afectar al negocio y que van a tener algún impacto o algún comentario que pueda tener? ¿No? Algo importante, ¿no? Si es que el problema surge a nivel de redes sociales, en Facebook, hay que responderlo en Facebook. Si el tema surge en LinkedIn, en Twitter, hay que responderlo en Twitter, o en Instagram, en Instagram, ¿no? O sea, en cada red social hay que responder, salvo que ya se haya mezclado y estés en las dos o en las tres, Ahí sí tienes que hacer una acción combinada, ¿no? Pero donde surja el ataque es donde tienes que responder básicamente en redes sociales, ¿no? Claro, interesante lo que nos mencionas, ¿no? Lo que nos obliga realmente a tener un monitoreo no solamente de la oferta que nosotros podamos tener como marca a nivel de productos o servicios, sino un monitoreo constante de todas, de todo el ecosistema, llamémoslo así, involucra o que está alrededor de una marca, ¿no? Gerentes, colaboradores, ¿no es cierto? Los mismos clientes, etcétera, ¿no? Para poder entender qué cosas se está diciendo de tu marca, en este caso, en redes sociales, ¿no? Y es algo, creo yo, fundamental que las empresas, pues por supuesto, le den ese seguimiento, ese seguimiento a lo que dicen de sus marcas. Me haces acordar mucho un ejemplo que sucedió antes de las redes sociales. Tú sabes que los blogs aparecieron antes que las redes sociales y hay un señor que, bueno, en esa época justo apareció uno de los grandes modelos de negocios que hasta el día de hoy se estudia, que es el modelo directo de Dell, ¿no? Que es de la marca Dell venta directa al consumidor, ¿no? Sin pasar por intermediario. Por supuesto, para computadoras personales, básicamente, ¿no? En esa época más PCs que computadoras personales, laptops personales. Entonces, un señor apellido Harvey, si la memoria no me falla, de repente estoy errado ahorita, compra una máquina, ¿no? Al modelo Dell directo, ¿no? Bueno, la máquina llegó perfectamente, la comenzó a armar y comenzó a tener toda una serie de problemas, ¿no? Entonces, este, Jeff Harvest, ya me acordé, Jeff Harvest, entonces, este señor comenzó a escribir a los correos electrónicos, comenzó a llamar por teléfono a los teléfonos que aparecían ahí de post-venta, etcétera, y nunca tuvo respuesta. Para mala suerte de Dell, este señor sabía viralizar perfectamente un comentario en un blog, ¿ok? y contó su historia, ¿no? Contó su historia, todo lo que estaba pasando y tuvo tanto rebote, tanto rebote, ¿ok? Que hasta la revista Business Week le regaló una portada, ¿no? Le regaló una portada a esta situación y le puso el infierno Dell, ¿no? El infierno Dell. Entonces, mira, sin necesidad de redes sociales, ¿no es cierto? Cómo un blog también puede generar un impacto sumamente fuerte en los consumidores. ¿Qué se consiguió? Que muchísimas personas comenzaran a contar también sus malas experiencias con esta marca, ¿no? Con esta marca. Que habían tenido problemas similares y que nunca habían sido escuchados, ¿no? Bueno, después de un tiempo recién hubo una reacción de parte de Dell, ¿no es cierto? Y ya se acercaron a este señor Harvins. Y una conclusión a la que llegó este señor, porque inclusive cuenta su historia, tiene un libro, ¿no? Que es que hay que escuchar lo que los clientes hablan de tu marca, ¿no? Y esa fue una de las recomendaciones que le hizo Michael Dell, ¿no? ¿Ok? Inclusive, así como anécdota, después él trabajando para un medio lo fue a entrevistar, ¿no? ¿No? Pero, mira qué interesante lo que tú mencionas, ¿no? En esa época no había red, las redes sociales estaban recién naciendo, ¿cierto? ¿Ok? En esa época se manejaban mucho los blogs y solamente como un blog genera todo un impacto, puede generar un impacto negativo. Hoy día que estamos invadidos de redes sociales, ¿no? Y justo hoy día también en gestión sale pues un anuncio muy interesante que los peruanos pasan más de 36 minutos, o sea, están pasando, tienen, han incrementado el tiempo de uso en 36 minutos que antes de la pandemia, ¿no? O sea, estamos conectados 36 minutos más por día, ¿no? Entonces, la exposición es mucho mayor, ¿no? Mira qué interesante todo lo que nos estás mencionando, Marco. Y ya, para terminar, Marco, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú les darías a las empresas en general, ¿no? Tenemos empresas que recién comienzan, tenemos pequeñas empresas y por supuesto también tenemos grandes empresas, pero ¿cuáles serían esas grandes recomendaciones generales que tú les podrías brindar para que puedan gestionar adecuadamente las crisis en redes sociales? Muy bien, sí. Todavía hay personas o empresas que deciden todavía no estar en redes sociales, por ejemplo, lo cual es un error, por ejemplo, ¿no? Un error porque es mejor estar para poder monitorear lo que se está diciendo, ¿no? Una recomendación importantísima es un monitoreo permanente, ¿de acuerdo? De lo que se dice de la marca, de la competencia también, estar atento de qué temas son tendencias en el día para poder checar y poder mirar, ¿no? Y ver si es que eso me impacta o no me impacta. Lo otro es que actualmente se usa mucho para la marca empleadora es que los gerentes o los CEOs o los principales directivos, ¿no? Comiencen a hablar positivamente de la marca en redes sociales, cada uno en su ámbito, pero ojo, desde sus propias cuentas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un gran gerente de un banco que pone que esta mañana estuve en la oficina de San Isidro y vi cómo se atendía a las personas en forma ordenada y limpia conforme al tema biosanitario, por ejemplo. No, seguimos adelante, ¿no? Entonces, una buena foto y, o sea, los propios directivos también son parte de la marca y, más, esto lo que hace es que sea una marca empleadora cada vez más potente, cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, una recomendación grande es el monitorado permanente, otra recomendación es que los líderes también estén en las redes y que comenten, ¿no?, acerca de lo que están haciendo en sus empresas, ¿no?, positivamente, con mucho engagement, que puedan generar mucho engagement y esto finalmente redunda en la marca empleadora de la propia empresa, ¿no? Adicionalmente que el propio directivo, este, por así decirlo, de buena forma se vende más, ¿no? se vuelve más importante y adicionalmente también vuelve más importante la empresa, ¿no? Otro aspecto está en contar con un monitoreo, aparte del monitoreo permanente, saber realmente qué riesgos actuales o potenciales cuenta la empresa, ¿no? O sea, acordemos lo que te decía, muchas veces las crisis se generan por alguna inacción determinada, ¿por qué? porque las situaciones de crisis se anuncian, el tema está en que no les hacemos caso, ¿no? En la Avenida de la Marina, el año pasado se murieron dos chicos de una tienda de camión rápida, ¿por qué? Porque el frigider estaba malagrado y cuando ellos intentaron limpiar el piso les pasó corriente y eso era simplemente atender algo que estaba malagrado, nada más, y eso finalmente cobró dos vidas, ¿no? Entonces tenemos que tener mapeados nuestros riesgos, saber qué está pasando y tomar acción rápidamente para que esos riesgos no se conviertan en crisis, ¿no? Luego lo otro es también, como te decía hace un rato, no todo es crisis, esto es importante, ¿no? Hay que ver si es un incidente, problema o crisis y esto, ¿no? Hay que tomar conocimiento de lo publicado en redes, recabar la información lo más pronto posible y analizar si se trata de un incidente, problema o crisis, hay que medir el real impacto de la situación, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto hay que chequear si es que esto tiene un potencial de expansión, si se va a expandir o podría llegarse a hacer tendencias o se podría estancar. Otro aspecto es revisar las interacciones de la información que está saliendo o lo que, del incidente o problema o crisis que tenemos, hay que recopilar la información, analizar cada comentario, identificar a los públicos quienes están participando. Otra recomendación es que lógicamente hay que aplicar algunas acciones de contención, acciones para contener el problema, una acción podría ser tratar de aislar directamente con el cliente insatisfecho para darle una solución entendiendo lógicamente y cabalmente su reclamo, qué grupo de interés están involucrados y posibles afectados, ¿no? La otra recomendación es una respuesta oficial, transparente, honesta, que se lea sincera, entendiendo realmente el problema o lo que nos están reclamando, ¿no? Ahora, la respuesta de la información no puede ser mediante un mix de comunicación, puede ser un comunicado, una nota de prensa, videos, email personalizados, algunas entrevistas en medio de comunicación, ya en su momento uno tiene que analizar cuál sería el tema, ¿no? Luego, de eso, hay que monitorear constantemente, necesariamente, de seguir monitoreando redes sociales, ¿no? Y no nos olvidemos, ¿no? Lo importantísimo es la evolución post-crisis, la evaluación post-crisis, ¿no? Una vez que el tema está controlado, ¿no? Es imprescindible tomar acción acerca de las causas, qué ocurrió, cómo ocurrió, qué pasó, en qué falló, quiénes fallaron, ¿no? Una vez que tenemos eso, hay que tomar las medidas correctivas necesarias para que esto simplemente no vuelva a suceder y aprender de esta situación para el futuro, ¿no? Básicamente, es eso, José. Ok, Marco, de verdad que muchísimas gracias por tu participación, creo que hemos aprendido muchísimo de tus comentarios, muy interesante, cómo nosotros tenemos que gestionar las crisis, en este caso, en redes sociales, pero tener en cuenta que la crisis es para toda la empresa, no solamente es para las redes sociales, ¿no? Muchísimas gracias, Marco, nuevamente por tu participación, como te mencioné, hemos aprendido mucho en esta charla que hemos tenido acerca de la crisis en redes sociales, ¿no? Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por escucharnos, no se olviden que este programa es auspiciado por el PADE en Marketing Digital y Comercio Electrónico, que está próximo a abrirse. Nos vemos en una próxima edición de Pasión por el Marketing. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Sergio. Gracias.